Bueno señores, en este nuevo video, mientras voy por las hamburguesas, porque hoy es sabadito y hoy no se cocina, y aquí enseñándoles pues un poquito de que ya la nieve ya se está, ya se acabó, prácticamente estoy a pesta a primavera, a pesta. Bueno, pues les traigo unos datos, mientras voy aquí, porque está muy cerquita aquí las hamburguesas, les traigo unos datos perturbadores, diría mi buen Luisito Comunic. Bueno, pues tristemente ya no va a ser tan fácil venir a Canadá con el modelo de estudiantes, pues como ustedes saben, y si no saben, pues mucha de la gente viene aquí a Canadá, consigue entrar con el modelo de estudiantes, el cual Canadá pues te daba tu visa, le daba visa a todos tus acompañantes y un work permit, que significa, pues la oportunidad de que tu pareja pueda estudiar. Este, es caro, muy caro, ese método, pero pues es factible y es el, y pues aquí estamos gracias a esa vía. Bueno, pues ya no va a ser tan fácil y más para los mexicanos, ahorita les voy a explicar por qué. Aquí traigo mis datos, ¿eh? Yo no soy como el presidente que tiene otros datos, no, estos son buenos. Bueno, fíjense bien, pues Canadá ya no dará el postgraduate work permit que antes daba, va a reducirlo un 35%, esto es un chingo. Bueno, los datos dicen que en el 2015 ellos daban a 352 mil personas este permiso, y en el 2023 los últimos datos fueron de un millón veintiocho mil, o sea, estamos hablando de un incremento bárbaro. Pues ahora los canadienses van a reducir un 35% del postgraduate, ¿qué es el postgraduate work? Algunas instituciones, porque no todas, pero algunas instituciones, tú vienes a Canadá y tú, y si esa institución está inscrita en ese modelo del postgraduate, ¿qué significa? Yo estudio durante dos o tres años y Canadá me da un permiso de trabajar y de aportar lo que yo estudié por otros tres años, ¿ok? Entonces, eso está muy padre porque pues ya te da mucho tiempo, tienes mucho tiempo para conseguir pues lo que uno viene buscando, ¿verdad? Que es este, la residencia y de esto. Entonces, ahora ya no, ya lo van a reducir un 35% por estos datos perturbadores que les acabo de mencionar. Este, del primero de abril del 2022, fíjense, al 30 de abril del 2023, aprobó Canadá ya solo el 50%, quiere decir que de los 470 mil solicitudes, solo aprobó 866 mil. O sea, quiere decir que el último año del 2022 al 2023 ya estuvo reduciendo y ahora va a reducir más. Esto ya se aplicó desde el primero de septiembre del 2024. Este año ya no va a dar esto que les estoy diciendo. Además, como yo les decía, ellos daban un permiso de trabajo al cónyuge, ¿ok? En este caso a Ana le dan la visa para venirse a estudiar y a mí me dan un work permit que yo puedo trabajar libremente en donde sea, este, full time, sin pedos. Ahora no. Ahora los cónyuges no van a tener este work permit. Solo si vienes a estudiar doctorados, maestrías en medicina y derecho, nada más. O sea, que te va a salir un chingo. O sea, si tú vienes a hacer eso es porque traes un chingo de lana. Este, estudiar esas carreras es cari, sí, 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 sí. Ahí solamente le van a dar el work permit a la persona. En otros casos, ¿qué quiere decir? Pues yo, como muchos amigos que vinimos con sus parejas a que estudiaran business management, culinary y otras cosas. Ahí sí te daban el work permit. Ahora ya no. Se acabó. A menos que vengas a estudiar estas carreras fresonas. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó, raza? Pues mira, las instituciones abusaron del sistema y de los alumnos. No operaban con instalaciones adecuadas y además cobraban una alta colegiatura a los estudiantes. O sea, las instituciones privadas que decían, oye, esto es un negociazo. Bueno, tráetelos, tráete, 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 gente, güey. Y que es muy caro, señores. A nosotros, los extranjeros, no mames, ya me dolió el brazo. A nosotros los extranjeros nos cobran tres veces más que a un canadiense. Entonces, pues, eso era un gran negocio para Canadá. Entonces, tráete, tráete, tráete. Y, pues, Canadá lo que dice es que se colapsó, este, pues, una, la vivienda. La cual ahorita es uno de los problemas que tiene Canadá, que no hay casas. O sea, creció mucha la gente, la población, este, el crecimiento demográfico. Pero, pues, no, no creció a la par, pues, la construcción de casas, ¿no? Entonces, esa es una de las causas por las cuales ellos están haciendo esto. Este, el abuso de las instituciones privadas y, pues, el, este, el problema de la vivienda. Ahora, otro dato perturbador es que ahora, cuando, cuando, cuando tú quieres venir aquí a Canadá, tienes que comprobar muchas cosas. Una de las cuales, hablando de dinero, es que tú tienes que comprobar en tu cuenta bancaria cierta cantidad de dinero, pues, para decirle a Canadá, oye, yo voy a ir a estudiar y luego me voy a regresar a mi país. Mira, yo tengo lana, o sea, yo, yo, este, puedo soportar los gastos en Canadá también. Este, no me voy a quedar, bueno, ya saben, ¿no? También lo que, como si fuera, o sea, para decir, no, no, no podemos nosotros decirle, sí, este, voy a ir a estudiar y voy a conseguir la residencia y me quiero quedar en tu país. Pues, no. Entonces, uno tiene que comprobar cierta cantidad de dinero para que ellos vean que tú puedes soportar tus gastos aquí en Canadá, ¿ok? Y que no vas a trabajar, pues, no sé, ilegal o lo que sea. Pues, ahora va a aumentar. Ahora te van a pedir, si tú, si tú, que estás en, si eres mexicano, o cualquier de otro país de Latinoamérica, tú tienes que comprobar que tienes que tener en tu cuenta bancaria, ahora, 20,600 dólares. Antes, por persona extra, porque, porque, no me acuerdo lo que nos pidieron a nosotros, pero era menos, era menos. O sea, Ana tenía que tener en su cuenta bancaria 20,600, no, menos de 20,000, que no me acuerdo el número. Pero ahora es 20,600. Sí, sí, sí creció, este, creo que más del 30%. Y ahora, por persona extra, tienes que comprobar, esto era antes, 4,000 por persona. No han dicho este año cuánto va a aumentar, pero seguramente va a aumentar. Pero imagínate que sea el mismo número. Entonces, ahora quiere decir que si tú tienes una familia normal de 3, pues, entonces, este, 20,600 por mí que vengo a estudiar. Y si por los dos chamacos son 4 y 4 son 8. Entonces, tengo que comprobar 28,600 dólares. Pero, ojo, esto va a aumentar. Va a aumentar el por persona. Entonces, alrededor de 30,000 dólares, tienes que comprobar si eres una persona de 3. Y ahí va este dato que solamente es para los mexicanos. Ahora nos van a negar las visas. No, perdón. Nos van a pedir una visa como la visa de Estados Unidos. Este, los mexicanos tenemos que tener una visa para entrar a Estados Unidos. En Canadá no. Tú necesitas una, un permiso, híjole, ya se me... El TAE, ¿cómo se llama? Bueno, es un permiso muy fácil que entras al internet, te cuesta 6 dólares y te dura 6 meses. Entonces, y es un permiso. Se me olvidó el nombre, perdónenme. Pues no, ahora no va a ser tan fácil, mexicanos. Ahora nos van a pedir visa. Y yo creo que va a ser un proceso más largo. ¿Por qué? Porque México, y pues es triste decirlo, es el país número uno en pedir asilo. En venir a decir, ¿saben qué? Mi país, no sé, este, te, me acaban, no sé, me mataron a alguien. O vivo, este, porque estoy amenazado. Porque me están pidiendo el crimen organizado. Cierto, X cosas. Ellos vienen a pedir asilo. ¿Qué es lo que pasa? Que, pues imagínense, somos el país número uno de Latinoamérica en pedir asilo. Y, este, la mitad de las solicitudes son mentiras o las dejan, o las dejan a medias. Este, y cuando tú pides asilo, pues Canadá soporta ciertos gastos, como es de la vivienda, alimentos. Entonces, pues, Canadá sale perdiendo porque ellos te apoyan y tú, al final, pues, ellos investigan y ven que son mentiras. O simplemente tú dejas el proceso porque sabes que no, no vas a poder y no lo haces, te vas. Y Canadá ya perdió porque ya te dio vivienda, ya te dio alimento. Entonces, pues, lamentablemente. Ah, y también otra cosa es que muchos mexicanos que llegan acá se cruzan a Estados Unidos. Porque, obviamente, de Canadá a Estados Unidos no es la misma, este, no son los mismos parámetros de seguridad que tiene de México, Estados Unidos. Entonces, por esa triste razón, ahorita no es un hecho, pero casi ya el 90% seguro que a los mexicanos nos van a poner visas de ahora en adelante. No sé cuándo entre en vigor, pero ya creo, este, pero se los voy avisando, se los estoy anticipando, ¿verdad? Entonces, bueno, señores, pues, esos son datos, este, no se desanimen. Esto puede durar un año, dos años y no es la primera vez que me comentan que esto pasa, que nada cambia. Siento que ahora tuvieron bastante, bastante gente, este, a lo mejor se ha dejado. Sí, sí, realmente el tema de la vivienda es un problema. Pero créanme que nosotros, como latinos, y digo, de cualquier otro país, venimos aquí a trabajar y te encuentras gente de todas las nacionalidades trabajando, trabajando y sacando adelante, créanme, el país. Porque Canadá, y eso es cierto, no hay gente, eso sí, no hay gente, y la gente que hay, pues, es de gente, pues, de arriba de 60 años. Entonces, pues, sí, somos una liviane. Entonces, pero no se desanimen, estos datos pueden cambiar. Van a cambiar un año, en dos años, pero de qué van a cambiar, van a cambiar y van a volver a ser flexibles y como lo estaban haciendo. Entonces, pues, es todo, señores. Espero que te sirva este video. Ánimo. Y ya, miren, ya llegué. Vamos a comprarnos unas hamburguesitas. Ay, güey, que de tanto hablar ya me dio hambre.